¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Cuánto falta para llegar hasta el fin? Nadie se muere de amor Pero no todos aprenden la lección Quizás no encuentren solución Pero no hay solución Porque no hay problema No vieron que no había relación El éxtasis es la soledad más extrema Y aunque parezca que me río un poco bello Y los encuentro más patéticos que bello Estos dos que no llegan a ningún lugar Me causas desapasionada compasión Me causas desapasionada compasión Que no le encuentren la salida al callejón Y aunque parezca que te reís de esos dos Lo haces porque no querés llorar Por vos Y aunque parezca que me río un poco de glos Y los encuentro más patéticos que bello Estos dos que no llegan a ningún lugar No son un poco como vos y yo al final Estos dos que no llegan a ningún lugar Tensas claras En todo caso Todas las mujeres Todas las mujeres Estas son las mujeres Estas son las mujeres Que no se ríen En todo caso Sea para el назначimiento Estas son las mujeres Gracias por ver el video.